Entre el 8 y el 19 de julio estarán en la tirana los equipos de salud que se han dispuesto para la atención de los grupos de baile, promeseros y feligreses que llegarán a la mayor fiesta de religiosidad popular del norte del país. Se han adoptado según señalaron todas las medidas preventivas y de seguridad para tener una celebración tranquila. El trabajo en conjunto que estamos realizando entre el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud de Guique, el director del hospital, el SAMU, donde son tremendamente importantes. Uno, desde el punto de vista de la fiscalización que se va a realizar en los distintos sectores que están habilitados para la venta de alimentos, ya sean cocinerías, ya sea venta de agua, ya sea el almacenamiento como por ejemplo las carneserías y las bodegas también de los elementos que se venden. Se anunció la presencia de 200 efectivos policiales en el poblado durante la fiesta que oficialmente se inicia el viernes 10. Otro aspecto relevante es la vacunación de los asistentes. Este año es un año distinto, no estamos después de una emergencia que vivimos el año pasado por terremoto, ni tampoco como el año 2013 que tuvimos una emergencia sanitaria por los casos de influenza en la región. Este es un año distinto, ya estamos protegidos con el tema de la influenza, entonces hay tranquilidad para la ciudadanía, pero no por eso hay que dejar de cuidarse. Entonces es muy importante también que los ciudadanos que van a asistir a la fiesta de la tirana tomen medidas preventivas, por ejemplo los enfermos crónicos, que lleven sus medicamentos, que no se vayan a olvidar de eso para que no se vayan a descompensar durante esos días. La recomendación es ser responsable en el cuidado personal, especialmente con los cambios de temperatura y asoleamiento. Es muy relevante hacer un llamado a la comunidad a que se integren como uno más en nuestros equipos de salud para desde la responsabilidad personal, familiar, podamos en conjunto responder a los riesgos que implica una fiesta como la tirana por la masividad, traslados en carretera, consumo de alimentos, ¿cierto? En lugares distintos a las casas, ser uno solo en materia de prevención y poder decir cuando termine la tirana que no fue muy bien en esos aspectos. La puesta de la tirana concentra la atención hasta el 11 de julio y desde esa fecha y hasta el 19, el equipo se concentra en la escuela de la tirana, con cuatro médicos, tres enfermeros, quinesiólogos y técnicos paramétricos. Eventos masivos los va a manejar principalmente el SAMU, vamos a instalar una máquina avanzada en la comuna de la tirana que va a ser la primera en salir si es que tenemos un accidente de tránsito grave. Posteriormente las comunas de Pozalmonte y Guara son las que nos apoyan y luego todas las maquinarias SAMU suben si es un accidente muy grande. Las recomendaciones sanitarias se reiteran para una festividad que calcula un aumento de 25% en atenciones de salud. Estamos ante una fiesta que vuelve a ser una fiesta normal, tranquila, esperamos una gran afluencia de fieles, esperamos que los bailes religiosos que están acreditados ya en un número de más de 200, 203 bailes están participando ya, han anunciado su participación, así es que ya acabo de decirlo yo en el encuentro que tuvimos con el intendente y la directora de salud y la Ceremia Salud, ya la fiesta partió. Para este 2015 se estima la presencia de unas 300.000 personas durante los días de festividad en el poblado. Gracias.